Tenemos un problema con Max Verstappen Creo que es evidente que la Fórmula 1 de 2024 huele a... Red Bull Vaya, el titular, ¿no? El titular del año Huele a... a Dominio Si ya era insultante el de casi todo 2022 Si ya era muy insultante el de 2023 El de este año puede... puede batir récords históricos Yo hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo Que no recordaba una carrera En la cual no hubiera nada de emoción Por el primer puesto Nada de emoción por el segundo puesto Y nada de emoción por el tercero Y puedo seguir Porque ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto Ni el séptimo Estuvieron en peligro en casi ningún momento de la carrera Y la carrera no fue malísima La carrera fue entretenida dentro de lo que cabe Hubo variedad estratégica Hubo errores estratégicos por parte de Hamilton y Norris Que cometieron el viejo truco de confiar en lo que te dice Pirelli No, no, sí, con lo blando al final Bueno, os vais a comer al resto Si los duros se van a romper Bueno, pobrecitos Hamilton y Norris Pero fue una carrera en la que las cinco, seis primeras posiciones No tuvieron ningún riesgo en ningún momento Verstappen Incluso con la norma del DRS En la segunda vuelta Ha aprendido a sacarse ese segundo de diferencia Con el que va detrás En una vuelta Ya lo hace Ya lo hace O sea Lo cual demuestra que el año pasado Igual es que se iba a estar guardando Y que este año Lo más grave de todo Ya no es el dominio de Red Bull Ya no es que Verstappen no falle Es que Checo tampoco está fallando Porque hizo lo que tenía que hacer Es verdad que la quali no termina de afinarla Salió tercero Da igual Se puso segundo en un momento Empezaron a tirar metros A tirar metros Y ninguno de los dos cometió un solo error Sin desde luego ir al 100% Porque si algo nos queda claro Es que Red Bull tenía bastante más en el bolsillo Como para haber acabado más lejos los dos de Chasleclerc Checo Pérez Creo que bastante digno Detrás de Verstappen La distancia final Según el cronómetro eran 12 segundos Pero realmente eran Eran 8 Porque le metieron 5 de sanción 7 Pero Pero el problema para mí es este El problema es Que ni Verstappen Tuvo el riesgo De que Pérez Poretas le pudo hacer algo Pérez No tuvo el riesgo De que Leclerc Poretas pudo hacer algo Y Leclerc tuvo Seguramente su carrera más fácil Su podio más fácil Desde que está en Fórmula 1 Porque Ferrari Que para mí este es otro Los problemas de la temporada Es muy claramente El segundo equipo ¿Vale? Ahora mismo tal y como están estructurados Está Red Bull Completamente sola Completamente sola Ferrari Bastante sola A una distancia seria Pero bastante sola Y luego ya En un puñito Más apretaditos McLaren Mercedes Y Aston Martin ¿Vale? Diría Que por este orden Que os acabo de decir McLaren y Mercedes Muy muy parejitas Aston Martin Un poquito por detrás Pero sí que podemos decir Que es la misma liga Entonces Esto Ya es algo peor Que 2023 Porque en 2023 Es verdad que Verstappen No fallaba No falló en todo el año Pero Detrás de Verstappen Teníamos Un checo irregular Que a veces Estaba para pelear por podio Y a veces Te salía a duodécimo Y tenía que remontar Y no llegaba Un Ferrari Muy cerquita de McLaren Muy cerquita de Mercedes Y muy cerquita de Aston Martin Digamos que esa De la segunda A la décima plaza Había una cierta tensión Una cierta emoción Y Y los que hemos Sufrido ya Varios dominios grandes En Fórmula 1 Pues mira Si no hay emoción Por la victoria Dame una emoción Por el segundo puesto Por el tercero Por el tal Pero si tenemos A Checo Pérez este año Regular Este año bien Como lo está haciendo Porque está haciendo muy bien Checo Pérez Se está ganando La renovación De esto De esto No se está hablando Pero Checo ahora mismo Se está ganando La renovación Para 2025 Se la está ganando Él Y le está haciendo Está haciendo todo lo posible Daniel Ricciardo Por detrás Para no ser Ni una molestia Para esta renovación De contrato De Checo Pérez Para 2025 ¿Vale? O sea Está haciendo todo lo posible Todo lo que tiene en su mano Checo lo está haciendo Y todo lo que tiene en su mano Ricciardo también Lo está haciendo Para que la decisión De Red Bull Para 2025 Sea mantener a Checo Al lado de Verstappen Un año más Tenemos por detrás A Ferrari También destacada De ese grupo medio Lejos de McLaren Mercedes Y Aston Martin Encima en esta carrera No estaba Carlos Sainz Por tanto Pues Oli Bergman Que lo ha hecho muy bien Que lo ha hecho espectacular No No ha supuesto ningún riesgo Para Leclerc Entonces Leclerc Tercero Facilísimo Y nos queda una Fórmula 1 Descafeinada Una Fórmula 1 En la que Esto no tiene por qué Repetirse todo el año Pero sí que el primer puesto De Verstappen Parece que Salvo error de fiabilidad No lo va a perder En toda la temporada Igual vemos algo extraño Como Singapur El año pasado Que de repente El coche No encuentra el setup No encuentra la configuración Y no sean capaces De ganar Checo Pérez Veremos si vuelve regularidad Y Y Y Emoción Muy poquita Muy poquita El duelo más interesante Del año Por podios Puede ser el de Leclerc Y Sainz Por la tercera plaza De cada carrera Hasta que esto Hasta que esto remonte Pero Claro Hablamos de fiabilidad Si Red Bull No está yendo a fondo En qué momento Va a romper el coche Verstappen Es que ni siquiera Contemplo este Contemplo este escenario Y luego sí McLaren tiene problemitas McLaren tiene problemas Efectivamente Como decís por el chat McLaren sí es verdad Que en la recta sufren Aquí sufrieron en la recta Pero bueno Aún así Piastri Adelantó con muchísima facilidad A Fernando Al principio de la carrera Lo anto con muchísima facilidad Entonces Nos queda un año Que sobre el papel Pinta ser Una de las peores temporadas De la historia La verdad Yo lo digo Tengo que ser totalmente sincero Yo hablo de Formula 1 En internet ¿Vale? Yo tengo un canal de Formula 1 Yo tengo Formula Fons Que es un proyecto Al que tengo mucho cariño Tengo este canal Este canal de Twitch Donde hablamos un poquito De todo Pero también hablamos mucho De Formula 1 Evidentemente Y yo me gusta mucho La Formula 1 Y me gusta mucho Hablar De mis aficiones De mis gustos De como veo las cosas Y transmitir Y comunicar Mi pasión En este caso Por el motor sport Aquí por internet Transmitiroslo a vosotros ¿Vale? Me gusta mucho Pero Yo no tengo que vender La moto a nadie Este año Si lo que estáis viendo En estos grandes premios No os parece emocionante Os está dando sueño Las carreras Os estáis durmiendo No encontráis motivación Para seguir viéndolo Y las tres carreras Que se vienen son A las 5 A las 7 Y a las 8 De la mañana Australia China Y Japón Yo entiendo Entiendo quien diga Fons Me aburro Fons Quiero ver otra cosa Yo creo que ya aquí Somos todos mayorcitos Somos todos Lo suficientemente maduros Como para Decidir que hacemos Con nuestro tiempo Que es lo más valioso Que tenemos Y yo personalmente Voy a seguir viendo Fórmula 1 Porque a mi Cada carrera En cada carrera En cada fin de semana De Fórmula 1 Encuentro detalles Que me emocionan Que me enganchan Que me enamoran ¿Vale? Y yo soy una persona Que seguramente está un poco malita Y a mi lo de Magnussen La lucha del Haas Y como sacaron este punto Y como se defendió Me vale ¿Vale? Me llena Es lo que hay No es lo que quiero Claro que quiero Volver a vivir en 2021 Pero soy capaz De sacar felicidad De cada Detallito ¿Vale? Y me puede Ver esto Pero ahora mismo No es un espectáculo Recomendable Para nadie La Fórmula 1 Y como pinta La temporada actual No es un espectáculo Recomendable Y para mi Es el mejor espectáculo Del mundo El gran circo Pero No No os puedo mentir No No os tenéis que sentir mal Porque digáis Me aburro Fons Yo entiendo Que alguien diga Paso De ver las siguientes carreras Hasta que se acabe esto De Verstappen Porque a diferencia De otros dominios Que hemos tenido A lo largo de la historia De la Fórmula 1 Este dominio No es de un equipo Es de un piloto De las últimas Veinte carreras Solamente una La ha ganado A alguien Que no sea Verstappen Que fue Carlos Sainz El problema De este dominio No es que hay un dominio Hemos tenido dominios De Mercedes Hemos tenido dominios De Red Bull Antiguamente Hemos tenido dominios De Ferrari Es que Todas las victorias Van Para el mismo Señor Y eso es algo Que juega Con la paciencia Del espectador Y yo lo entiendo Lo entiendo perfectamente Es un problema Es un problema De verdad Es un problema Porque ya digo Esto es histórico Esto es completamente histórico Hemos tenido La época de las McLaren De la McLaren de los noventa Donde las victorias Seban de Sainz Y de Prost La época de Ferrari De los dos mil Donde Sumaker Si era el que más carreras ganaba Pero había otros equipos Que ganaban carreras de vez en cuando Y si no Barrichello Te ganaba alguna La época de Red Bull De dos mil diez a dos mil trece Donde Fernando ganaba carreras Sueltas con Ferrari Y Weber Le tosía unas cuantas carreras A A A A A Betel Eh Después en Mercedes Tuvimos a Hamilton Y a Rosberg Durante tres años Más o menos Pelearse los tres años Divertido Dentro del dominio insultante Que era Mercedes Para todos Eh Divertido Pero es que en el actual Checo Pérez En el 22 Y en el 23 Al principio Nos ilusionó un poquito Pero en este 24 No está asomando la pata Entonces Ahora mismo señores Eh La Fórmula 1 Es un espectáculo Pobre Para el que busca emoción Por un campeonato Es un espectáculo pobre Y hay que buscar Entretenimiento En otro tipo de Circunstancias Sigue siendo para mi Algo imprescindible Lo es Vale Lo es Pero yo No tengo una perspectiva objetiva Yo creo contenido de Fórmula 1 Yo hablo de Fórmula 1 Yo tengo una cierta Obligación Que me he puesto a mi mismo De seguir esta categoría Y no es una obligación Cuando es algo que te sale del alma Y te sale de la patatita Pero No tengo argumentos Para decirle a alguien Pero Fons Si siempre gana Verstappen ¿Por qué debería perder tiempo viéndolo? No tengo argumentos Para responder a eso Si no te sale de dentro Si tú ves Carreras como las de Bahrein Que son especialmente malas Pero carreras como las de Arabia Saudí Que son un 5 O un 6 Y no sientes motivación De seguir viendo eso La tónica del año Va a ser esa Va a ser esa Y veremos carreras muy locas Veremos carreras muy divertidas Estoy convencido de que va a haber carreras En las que pasen Muchas cosas En las que haya Varios esticas En las que tengamos banderas Rojas En las que Va a haber carreras extrañas En las que sucedan cosas Pero Un dominio Como el de Verstappen Con Red Bull Un dominio En el que no importa El juego de neumáticos Con el que vaya Verstappen No importa Verstappen Con neumático duro En dos vueltas Los metió en temperatura Y pasó a Norris Con neumático medio Da igual Da igual El ritmo que llevan Da igual Está en otra liga Da igual El problema de Red Bull Ya no es el más rápido Que el resto Que de hecho A una vuelta Son Son vulnerables A una vuelta Red Bull Le puedes hacer cosquillas Pero es que luego En carrera Pueden conservar Un neumático blando El mismo tiempo Y al mismo ritmo O ritmo superior Que otros pueden conservar Un neumático medio Contra eso no se puede competir ¿Cuántas veces hemos visto En estos años De victorias de Verstappen? A Verstappen Rodar con blando 20 vueltas Con más ritmo Que otros Con 20 vueltas de medio Porque a las 12 vueltas Ya se está cayendo el rendimiento No puedes competir Contra esto No puedes No puedes No puedes señores No puedes Entonces Eh Es un año Que puede ser terrorífico Y yo me negaba A creer En las 24 victorias De Verstappen Esta temporada Me negaba A creerlo Puesto de mi parte Para no creer en esto Y es que Lo normal Lo normal Es que gane Las 24 Es lo normal Pero no que gane Las 24 carreras Red Bull Que las gane Verstappen Porque a mi Un dominio De un equipo Me puede joder Más o menos Pero si hay duelo Por el campeonato Pues mira Pues mira O se reparten un poco Las victorias Pues oye O de vez en cuando Cada 5 o 6 carreras Otro equipo salta Y gana esta Pero es que este año No hay debilidades En el Red Bull Y el año pasado Solamente estuvo La debilidad de Singapur Entonces La pregunta es Y el debate Y lo que todos Tenemos en mente Y lo que todos pensamos Es ¿Cuál es La solución? ¿Qué se puede hacer? Como preguntáis por el chat ¿Qué se puede hacer Para mejorar el espectáculo? Vale, Fons El dominio de Verstappen Es insultante El dominio de Verstappen Es aburrido Para el espectáculo Es malo para el espectáculo ¿Qué se puede hacer? Sin Vulnerar El espíritu deportivo De la competición ¿Qué tenemos en nuestras manos? Nosotros como aficionados Nada Evidentemente Dejar de pagar El abono de Dazón Si queréis Pero Como aficionados No podemos más que Pagar con la cartera Pero tampoco tenemos A quien chillar Vale, o sea Tampoco tenemos Yo ahora mismo Soy en este vídeo El abono Simpson Gritando una nube Vale, lo sé Pero ¿Qué tiene en su mano? La FIA Para frenar esto Y ya os lo digo yo amigos No Pueden hacer Nada No se puede hacer Nada Que no Bullenere El mínimo Espíritu deportivo Que le queda A la Fórmula 1 No Se puede Hacer Nada En absoluto Solamente Podemos esperar Podemos rezar A que el resto Encuentren Otro Adrian Newey Lo saquen de debajo De debajo De una cueva Y digan Tú Tú sabes hacer coche Venga Vamos a ponerte a probar Y ya está No Tenemos Otra opción No hay nada Que se puede hacer Desde la FIA Ahora mismo Más que lo que están haciendo Ya Ya existen Normas para frenar Dominios En Fórmula 1 Ya existe La desventaja De horas De túnel de viento Ya existe La desventaja Del límite Presupuestario Ya existen Pequeños detalles Ajustes Todos los años Para buscar la fortaleza Del coche dominador Y explotar la de los siguientes Ya existen Y aún así No No se les puede frenar Entonces 2026 tenemos un cambio De reglamento Pero si este 2024 Acaba como parece Que puede acabar Y 2025 Va por la misma senda El bajón Que puede tener De audiencia La Fórmula 1 Para 2026 Y el trabajo Que van a tener que hacer Va a ser morrocotudo Va a ser morrocotudo Tiene un problema Aquí la FOM Insisto Un problema Que el menos responsable Es Max Verstappen Evidentemente No es culpa De Max Verstappen Hacer esto Ser tan bueno Vale que su equipo No falle Pero Se puede enfrentar Un problema de audiencia Serio Y yo no soy partidario Del BOP No soy partidario Del BOP En Fórmula 1 Ni un poco El BOP ya existe Insisto El BOP ya está En el reglamento Y se aplica Para la temporada siguiente Pero tú no puedes Castigar a un equipo Por ser rápido Eso es ir Contra el espíritu De la Fórmula 1 No puedes castigar A un coche Por ser mejor Que el resto No puedes castigar A un piloto Por ser mejor Que el resto Eso no puede funcionar así Las parrillas invertidas Son para categorías De formación Ponerle peso A los coches Sé que lo hace el WEX Sé que lo hacen Algunas categorías Me da igual Me parece Anticompetitivo Me parece castigar Al equipo dominador No me parece correcto Hay que buscar Soluciones Y las tienen que buscar El resto de ingenieros Del resto de equipos Tienen que buscarlas En McLaren Tienen que buscarlas En Mercedes Tienen que buscarlas En Ferrari Tienen que buscarlas En Aston Martin Los únicos sitios Donde tienen que Buscarlas Con Aston Martin Que también lo hizo bien Fernando Alonso Por hablar de algo Una carrera buena De Fernando Quinta posición Que es un poco engañosa Porque se consigue Aparte de por su carrerón Aparte de por lo bien Que gestionó la distancia Con Russell Lo que arriesgó En las últimas vueltas Se consigue por El factor Oliverman Que si no estaba Saiz en carrera Que seguramente Hubiera estado por delante Por ritmo de Ferrari Y el error estratégico De Hamilton y de Norris Vale En circunstancias Completamente normales Fernando habría quedado Octavo Probablemente habría peleado Por la octava posición Pero Aún así Oye Hay que aprovechar Las oportunidades Cuando se tienen Y Fernando Volvió a demostrar Que no suelta Una oportunidad Cuando se le presenta Vale Y su mejor oportunidad De esta carrera De ser quinto Lo fue Tiene mucho mérito Tampoco lo pongo A la altura De las mejores carreras De la historia Como le he leído Alguna gente De Fernando Alonso Creo que decir Que esta está Entre las mejores carreras De historia de Fernando Bueno Igual hay que verse Más la carrera De Fernando Vale Pero Es una buena carrera Silenciosa Pero es una muy buena Carrera De Fernando Alonso También muy buena carrera De Pérez No quiero No quiero olvidarme O sea No quiero que en ningún momento De este directo Ni de este vídeo Penséis que Demerito en algo La temporada de Versailles Incluso la de Checo Creo que esta es una temporada Perfecta Perfecta Pero Al espectáculo Esto no le viene bien Y a las audizas No le viene bien Y cuidado Cuidado el examen Que tienen Por lo menos en España Que no somos El centro del mundo Pero A mi como creador De contenido Me afecta Cuidado el bajón Que se puede venir En las tres próximas carreras Que el examen Es serio El examen es duro El examen es 7 de la mañana Australia será 5 de la mañana Si no me equivoco 7 de la mañana Japón Y creo que 8 de la mañana China Hablo de memoria Cuidado el examen Aquí eh Cuidado el examen De Captación de audiencia Que va a tener aquí La FOM En este país Por lo menos Cuidado Cuidado Porque va a ser Va a ser serio 5 de la mañana 7 y 9 Eh Va a ser muy serio Va a ser muy serio El bajón que puede tener La audiencia de carrera Va a ser Grave 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 Entonces Bueno Me quería desahogar Básicamente un poco Con el factor Verstappen Me quería desahogar Yo voy a madrugar Yo no tengo problema Yo voy a madrugar Y probablemente Muchos de los que estéis Por aquí también Porque al final Somos un nicho Dentro del nicho De gente que sigue Fórmula 1 ¿Vale? Porque Eh En fin Nos gusta mucho Si no no estaréis siguiendo A un creador de contenido De Fórmula 1 Si no tuvierais un especial Interés en la categoría O igual es que me veis a mi Porque soy muy atractivo También es una opción ¿No? Pero La Fórmula 1 No vive de la audiencia De los De los Encorilaos De nosotros Los frikis Entre comillas Necesita llegar al mainstream Y al mainstream Se ha llegado Vía Drive to Survive Eh Vía redes sociales Vía FOM En un trabajo espectacular De Liberty Media Pero esta gente Los pierdes Igual que los ganas Esta peña Los pierdes Igual que los ganas Y a nada Que pueda salir Un espectáculo Que les capte La atención De otra manera Los vas a perder Son público volátil El público Drive to Survive Es público volátil Algunos se van a quedar Algunos se van a quedar Se van a enamorar De la categoría Bienvenidos Pero otros Son volátiles Otros Se puede salir corriendo En cualquier momento ¿Vale? Entonces cuidado Y estoy Quejándome Digamos entre comillas Estoy quejándome Al aire No hay nadie Responsable de esto El único responsable De esto es Max Verstappen Y Adrian Newey ¿Vale? Pero Me estoy quejando Al viento Al aire A alguien Que alguien haga algo Pero no hay nada Que se pueda hacer Ni nada que quiero Que se haga Porque cualquier cosa Que se me ocurra Cualquier cosa Que se os ocurra Va contra El espíritu De las carreras ¿Vale? Cualquier idea Como una parrilla invertida Cualquier idea Como un bob Cualquier idea Como Sacar a Verstappen Con los ojos pendados O que se haga una vuelta Más tarde que el resto Cualquier cosa Va en contra Del espíritu deportivo Cualquier cosa Cualquier cosa Entonces Ese tal Ese es otro debate A mí de Kunine Si queréis Hablamos de los eliminados Equipos B Yo lo he dicho mil veces Pero sinceramente A Red Bull No le están haciendo falta A la hora de Las horas de Alfa Tauri RB Para tener el dominio Que tienen No No es No es tal Y si se me han hecho Otras cosas Multas tal Perfecto Da igual Ya hablo de Cómo cortar ahora Este dominio Y no se puede Y Yo entiendo Que haya Amantes del motorsport Que digan Bueno Por suerte El automovilismo No se acaba En la Fórmula 1 Existe la Fórmula 2 Que es divertida Existe la Fórmula 3 Que es divertida La F1 Academy Que es Uuuu Bueno Divertido Dejámoslo ahí Existe la Indicar Por supuesto Que sería el campeonato más Equilibrado Y creo que la Indicar Entiendo que es Estados Unidos Entiendo que es gente muy Egocéntrica Los norteamericanos Son gente muy egocéntrica Y no se van a esforzar Ni un poco En mejorar su comunicación Para llegar a público europeo No No van a hacer nada En sus manos Porque se creen En el centro del mundo Y que no necesitan Nada de más Pero si ahora mismo Alguna gran empresa Tipo Liberty Media Adquiriera Los derechos de emisión De la Indicar Y generara un producto A nivel de redes sociales Que no es fácil Es un trabajo espectacular Pero generara un producto Y le generara una imagen Más currada Más cercana Más fácil Para llegar al espectador europeo Que sé Que echan las carreras por la zona Sé que existe tal Pero Generara alrededor suyo El interés Que se ha conseguido generar Alrededor de la Fórmula 9 Durante todos estos años Ahora mismo El espectáculo De la Indicar Que yo no la veo Habitualmente No me escondo Es más atractivo Que el de la Fórmula 1 Es más atractivo Es más atractivo Entonces Bueno No sé Insisto Me quejo al aire Y esto evidentemente Puede cambiar Si en la siguiente carrera Mercedes se encuentra a ritmo Compite con Red Bull Y Hamilton está peleando La victoria a Verstappen Y nos hemos olvidado Pero es que El dato es preocupante De las últimas 20 carreras Solamente ha ganado una Un piloto que no sea No Red Bull Max Verstappen Porque para mí Y lo vuelvo a repetir El problema No es el dominio De un equipo De esos hemos tenido muchos Yo ya llevo Antes hemos enumerado En un momento 5 El de Ferrari El de Red Bull El de Mercedes Y el de Red Bull otra vez Estos 4 que yo haya vivido Conscientemente Y los que seáis un poquito Más mayores que yo Os acordaréis Del de Williams Y del de McLaren Pero Eran dominios de equipo Eran dominios Incluso El otro dominio Anodino que tuvimos Que es el de Hamilton En Mercedes Después de que se retiraba Rosberg Incluso ahí Bottas de vez en cuando Ganaba carreras Incluso ahí Vettel con el Ferrari Se asomaba y ganaba una carrera Verstappen con el Red Bull Se asomaba y ganaba Alguna carrera Pero es que ahora El dominio no es de equipo Es de piloto Y que un mismo piloto No para de ganar No es bueno Para el espectáculo No lo es No lo es Ni un poco Ni un poco Entonces no sé Con todo respeto El problema no es Max Lo mismo se decía de Hamilton Le das un carro semi bueno Y adiós Lo mismo le pasa a Verstappen Cuando le das una otra escudería A lo mejor a algunos Sois muy jóvenes Pero esto no va En absoluto En demérito de Verstappen Y Verstappen Ya destacaba Con Toro Rosso Ya lo hacía muy bien Y sobre todo Con un Red Bull Que no estaba para ganar Y que gracias a él Muchas veces Tenía emoción Y competía a los Mercedes Por las victorias O por el podio ¿Cuántas carreras tuvimos En el 18 En el 19 En el 20 Luego ya en el 21 Pelearía el mundial Y lo ganaría En las cuales Todas las carreras hubieran sido Doblete Mercedes Primero Hamilton Segundo Bottas De no ser por un Verstappen Que como mínimo Se colaba casi siempre Delante de Bottas Y hacía magia Con ese coche O sea Creo que a estas alturas Dudar del talento De Verstappen Porque esté ganando Tantas carreras seguidas Es De lo siento O sea No está en el debate No está en el debate O sea Si no Si estáis Si alguien quiere usar El argumento de Verstappen Gana por el coche Por favor Esto es automovilismo Esto es Fórmula 1 Por supuesto Que todos ganan por el coche Pero que Verstappen Tiene que demostrar cosas Con un coche Que no sea ganador O habéis estado viendo La Fórmula 1 De espaldas Hasta 2021 O no entiendo El argumento No tiene cabida No tiene cabida O sea Yo acepto argumentos Hablamos de lo que queráis Todas las opiniones Entre 1500 comillas Pueden tener cierto Grado de validez Pero decir Que Verstappen Tiene que demostrar Algo con un coche malo No No Lo ha hecho ya Durante muchos años ¿Vale? No No En absoluto ¿Vale? En absoluto No No ¿Puede la F1 F1 Presionar a Red Bull Para que fiche a Fernando Para darle emoción? Tengo entendido Que el pasado Verne hizo cosas similares Yo estoy seguro Que existen Presiones de F1 Por No sé si por Fernando Pero por poner a alguien Más competitivo Al lado de Verstappen Pero tampoco Puedes obligar A un equipo de Fórmula 1 A subir al piloto Que tú quieres Para tener un mejor espectáculo Puedes ofrecer dinero Le puedes ofrecer cosas Pero Si el equipo no quiere No quiere No 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 creo que se pueda obligar Como tal Y desde luego No estando ya Bernie Eccleston Me parece más complicado ¿Vale? Porque las estrategias de Bernie Eran Muy especiales Muy 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 especiales Entonces Eh No creo que eso pueda pasar Pero si Se mejoraría mucho el espectáculo ¿No? Desde luego Si Fernando Fichara por Red Bull Con todo el respeto A Checo Pérez Que lo está haciendo muy bien Este año Pero Claramente no está en la liga De poder competir A A A Max Verstappen No lo está No lo está Pero bueno Señores Esto es la fórmula Que tenemos Yo ya digo Yo la voy a seguir viendo Yo no voy a dejar de verlo En todo el año Si alguien quiere Bajarse Del carro Si alguien quiere Decir Bueno pues yo hasta aquí Lo entiendo Lo respeto Pero yo no sé Yo no Yo no sé Yo consumo la NASCAR Y honestamente me parece La categoría más competitiva Hay más de 10 pilotos Que te pueden ganar una carrera A veces soporífera Yo es que Mi cabeza funciona como es ¿Vale? Y cada persona somos un mundo Yo soy incapaz de sentir La misma atención O prestar la misma atención A A la IndyCar O a la NASCAR O a lo que sea Que a la Fórmula 1 No me sale De dentro No soy capaz de De sentir la misma emoción Y mi interés Por sus pilotos Y sus protagonistas Que siento con la Fórmula 1 Nada me gustaría más Yo os envidio A los que sois capaces De disfrutar Cualquier categoría de motorsport Con la misma pasión Y la misma ganas Que la Fórmula 1 Yo no soy capaz Yo no soy capaz Seguramente disfrutaría más Pero no soy capaz Es que Max Para final de año ¿Cuántas victorias lleva Verstappen ahora mismo? ¿Cuántas lleva? 56 No, hombre No, hombre Patricio Patricio Creo que no sabes La cantidad de victorias Que tiene su maker Creo que no lo sabes Te va a llevar a una sorpresa Cuando lo busques en Google Pero vamos El año que viene A lo mejor sí Ah, pero al final de año que viene Ah, perdón Habrá dicho año que viene Patricio Me callo No he leído eso Perdón, perdón, perdón Yo creo que Aunque nos duela Max también le ganaría Alonso Si tuviese ambos En Red Bull No de la manera aplastante Creo que se ve No, pero está O sea, yo creo que Lo mismo Verstappen no tiene rival Pero hombre, está claro que Fernando En el asiento al lado Hamilton Tal Sabemos que competirían más Desde luego Probablemente también perderían, eh Probablemente también perderían Pero ya tendríamos Un mejor espectáculo Quiero decir El 2014 y el 2015 De Hamilton contra Rosberg Hamilton era muy superior a Rosberg Pero Robert tenía sus momentos Y le competía Y de vez en cuando le ganaba Y tenía sus historias 2016 Siendo también Hamilton superior Pues con un poquito de suerte Y con mucho curro por parte de Rosberg Consiguió ganarle El Mundial En el 17, 18, 19, 20 De botas en Mercedes Tuvimos un espectáculo parecido Parecido Eh... Solo que con botas Sin llegar al nivel de brillantez De Rosberg En ningún momento Entonces Aunque no había duelo Nunca por el Mundial No estaba tan lejos Esa Mercedes De Ferrari O de Red Bull Entonces Había victorias Que eran para Bottas Victorias que eran para Vettel Victorias que eran para Vestapen Tal Ricciardo Incluso en el 18 Se repartía un poquito Se repartía Pero es que Insisto De las últimas 20 carreras Ha ganado 19 Max Vestapen Ha ganado 19 ¿Qué piensas de que vuelva aún más Y que no sea tan rígido De un pro de la competición? Me da igual a quien pongas Yo creo que La FIA aquí O sea Dirección de carrera En este caso No tiene ningún No tiene ninguna capacidad De alterar esto O sea ¿Qué se puede hacer De dirección de carrera Con un coche que Es capaz de aguantar Un compuesto más blando Que sus rivales La misma cantidad de vueltas o más Con más ritmo ¿Cómo frenas eso? ¿Cómo se frena? ¿Con qué director de carrera Frenas eso? No puedes O sea Yo creo que aquí Que vuelva más Y me da igual Quien pongan de director de carrera Me da igual No es el punto No es el punto O sea Puedes poner director de carrera A Toto Wolff Si quieres No le quitas la victoria a Verstappen Pero tú puedes poner Director de carrera Ahora mismo A A Toto Wolff Y a Y a Hamilton Los dos Como en tándem ¿Vale? Que Hamilton vaya Por radio en carrera Dando direcciones de tal Da igual No le levantas la victoria No le levantas la victoria No puedes O sea No hay argumentos O sea Verstappen es que este año No ha tenido ni un sutito Pérez Mira El otro día Ayer Los cinco segundos de sanción Por el unsave release ¿Qué más da? Se hizo el colchón Con Leclerc A funcionar Y Leclerc Entiendo que Sabiendo la sanción Y queriendo acercarse A menos de cinco segundos De Checo Tampoco fue capaz De tres años Dos mundiales Se definieron en la última carrera No hay comparación Checo en la tercera carrera Ya está fuera de la lucha Sí, sí, sí En los de Rosberg Y Hamilton Sí, desde luego Desde luego Desde luego Aunque bueno El de 2014 Está cogido con muchas pinzas Que fue porque Decidieron puntuar el doble Abu Dhabi ese año Que supongo que cogió pinzas Pero sí Objetivamente llegó vivo Ese campeonato Creo que llegó con 42 puntos de ventaja Hamilton o algo así Así que nada Esta es mi pequeña lectura De la carrera No tengo tampoco Mucho más que decir Es complicado Creer que un equipo Puede ser tan sólido Durante todo el año Y mira que Red Bull Está poniendo de su parte A nivel interno Para desestructurarse Pero lo normal Es que ganen Todas las carreras Y que 2025 Pues no tenga Por qué cambiar mucho La película Y para 2026 A ver Cuando tenga Red Bull Los motores de Ford Los motores de Ford No van a ser Como cuando Honda Entró a la Fórmula 1 Me explico Ford no va a traer El motor Ford lleva Años Colaborando Con un proyecto Con un proyecto Que lleva años Red Bull Haciendo con sus propios motores Los Red Bull Power Trains O sea Ni siquiera es Tan arriesgado En realidad El movimiento A Ford En 2026 Red Bull Desde que Honda Anunció que se iba De la Fórmula 1 Adquirió La IP De ese motor Honda Y llevan Trabajando en él Para 2026 Desde entonces Y Ford Va a apoyar Con la parte eléctrica Y va a colaborar Con el trabajo Que ya está haciendo Red Bull Power Trains Que les puede salir mal Por supuesto Les puede salir mal Pero que no es Tan loco O tan arriesgado Como Viene un motor Completamente de fuera Como Honda En el 2015 Vale No es No es tan arriesgado Entonces Si Puede suponer un cambio Evidentemente va a suponer Un cambio Para Red Bull Y ya veremos A mejor es imposible Como mucho A quedarse igual o peor Pero Que Que Nos penséis que Han firmado por Por un proyecto Muy arriesgado Tampoco Con el movimiento A Ford En Red Bull O sea que No sé Y aún así También os digo No quiero esperar A 2026 Para tener emoción Por un Ya te digo Por un campeonato Te digo Por victorias sueltas No quiero esperar Ah y lo de la sanción De Norris Es verdad No lo hemos comentado Lo de la no sanción De Norris A mí me sorprende mucho Me sorprende mucho La verdad Lo que pasó con Con la de Norris O sea no sé Cómo estáis vosotros Pero Me sorprendió Un poco por Lo mismo de siempre ¿No? Parecía tan evidente Que Que era una sanción De 5 segundos Y ya De las de Mira Te has colocado Fuera la caja Ya está El sensor No saltó Fons Con la salida Perfecto Pero saliste Fuera de la caja Saliste fuera Bueno Ya está Creo que a Norris Le castigo La estrategia O sea la sanción Se la puso Se la puso Pirelli Haciéndole creer Que iba a ir más rápido En la parte final Con un neumático blando Pero Pero es Es sí Es la típica cosa Que Es tan evidente Que a Wanjutsuai Le habrían caído 5 segundos Que O sea es tan evidente Que No sé No sé Que ni me enfadé Fue más sorpresa Fue más de Bueno pues nada Doña Federación Una vez más Pero Pero bueno Claro Es que es eso Si el sensor no ha saltado Perfecto Tienes que sancionar lo otro Perfecto Pero bueno Poco más que Poco más que decir La verdad No tuvo un Un resultado real En la carrera Así que bueno Bueno Para Hamilton No habría sido una posición No seguramente Pero Por lo demás En fin Ay Doña Fórmula 1 Seguiremos viéndola Hombre No queda otra cosa Hay que seguir viéndola Hay que aguantar Iba a decir que hemos visto Escenarios peores Pero la verdad que se me ocurren pocos Se me ocurren poquitos Se me ocurren poquitos Si la genialidad de Magnussen Fue magnífica Lo hablamos en En lo mejor y lo peor El vídeo que publicamos ayer Que por cierto ha funcionado bastante bien Está funcionando la sección Me gusta Esta no ha funcionado muy bien en visitas Pero si está pidiendo suscriptores Que es un poco lo que busco también con esta serie Lo de Haas Ayer fue espectacular Lo de Haas Fue Genialidad absoluta Y he visto lo de Que Arby Quería denunciar a Haas Por comportamiento antideportivo El equipo B De Red Bull El equipo que se aparta En cuanto va a llegar un Red Bull De lejos Para Vaya a ser que pierdan Alguna décima segundo Va a tener los cojones De denunciar a alguien Por comportamiento antideportivo Es un poco como si No sé Como si estás robando una barra de pan En el Mercadona Y acusas a otro De estar robando otra barra de pan Pues bueno Y la adelante Cuanto menos Y lo denuncian Porque dicen que El adelantamiento a Yuki Sunoda Fue intencional O sea Que lo de Adelantarle saliéndose de pista Fue intencional Para ponerse por delante Y frenar al grupo Y yo te digo una cosa Lauren Mikis En tanto que Team principal Del equipo de revés Y voy a dar por hecho Que esto es idea tuya Por supuesto Por supuesto Que Kevin Manusen Buscó Una manera desesperada De colocarse delante del grupo Y ayudar a su compañero A conseguir un punto Y si vosotros Fuerais inteligentes Habríais hecho algo parecido Que lo entiendo Que es difícil Con un Daniel Ricciardo Que trompea solo Y que está A un nivel paupérrimo Lo entiendo Que es complicado Pero por supuesto Que le hicieron Aposta en Haas Por supuesto Que Kevin Manusen Dijo Ok No hay ritmo Para puntuar los dos Pero igual Puntúa Nico Hülkenberg Hizo todo lo posible Para ponerse por delante Y aprovechó Un bug del reglamento Para Bueno un bug no O sea Tú te puedes saltar una curva Ponerte delante del coche Y defender la posición No es ilegal Tú vas a tener una sanción La tendrás que cumplir Pero mientras Que te adelanten Las carreras son un poco esto Macho Las carreras van de esto Entonces Mientras no hagas algo Antideportivo En las trazadas Para defenderte posición Pues está bien Es completamente legal Y luego La suerte que tuvo De Los 20 segundos de sanción No cumplirlos Porque doblaron a todos Menos a él Pues espectacular Es sucio Es un poco sucio Yo compro O sea Lo que hizo Kei Magrussen No solamente es Defender posición Como un loco Es ralentizar En las zonas Enlazadas del circuito Hacer perder Muchísimo tiempo A los de detrás Y luego Acelerar otra vez O sea Les hizo perder En torno a 3-4 segundos Por vuelta Una barbaridad Pero En ningún momento Fue conducción Pelierosa No lo fue Entonces Ahí empezó una genialidad Lo que hizo Haas Es una genialidad Lo que hizo Kei Magrussen Es una genialidad Y probablemente Decirle Comachu Comachu Cuidado eh A lo mejor Un chaval joven El año que viene En mi lugar Puede ser más rápido Pero igual no hace esto O sea Lo que hizo Kei Magrussen Un poco es Oye Pelear su asiento De 2025 En Fórmula 1 Porque de hecho Berman Después de todo lo que vimos Yo creo que ha ganado Muchos enteros Para poder ser piloto De Haas En 2025 Los ha ganado Entonces bueno Magrussen hizo su curro Y lo hizo Espectacular Arby Para la próxima Que aprenda Que hubiera hecho Lo mismo su nudo Ya está No hay más No hay No hay mucho más Esto es todo listo Macho Y Y a Magrussen Le podremos criticar Mucha Cosa Que si es más agresivo Menos Tal Que si es más rápido Más lento Pero listo Listo es como un demonio O sea Listo es como un demonio Vaya En fin ¿Veis? Por estos detalles Me está apenado La Fórmula 1 Que no hay emoción Por la victoria Bueno No hay emoción Por el podio Bueno Pero lo de Haas Pero y Haas ¿No? En definitiva Haas Es la salvación De la Fórmula 1 Mi resumen final La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula 1